Es el punto de prensa de la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile quien habló de la reunión que mantuvieron por el presidente Lula da Silva y también con, sobre todo, de lo que significó esta reunión importante como decía la diputada Carol Cariola y también por supuesto hicieron referencia a temas puntuales de Chile sobre esta situación que se va a realizar a los ministros comunistas para que vayan a este encuentro mañana a Valparaíso para poder reunirse con ellos y analizar la situación de ese partido que ha sido también apuntado por, sobre todo la derecha, parte también del gobierno como un partido que respalda al gobierno del presidente Maduro entonces es importante también la respuesta que ha hecho y que ha dado la presidenta de la Cámara de Diputados, Santi sobre cuál es el rol que va a tener el partido comunista ella es del partido comunista y es por eso también que se le hacía ese tipo de preguntas yo también dejo en claro que estaba hablando como representante de la Cámara y no como vocera de un partido así que creo que ha medonteado en eso la diputada Carol Cariola representante no solo a su partido sino que al resto de los diputados que la acompañaban y eran solamente diputados de izquierda el diputado de derecha, el diputado de Renovación Nacional estaba a un costado detrás de un pilar escuchando lo que señalaba la diputada en este punto de vista a ti Marcelo Estalboso, atento, siguiendo la noticia de cerca como siempre tienes total en prioridad hoy no son puestos en esta visita del presidente de Brasil allí en Chile sin contacto y ¡Gracias! 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 ¿Cómo estás? Yo sé que comenzamos el gerardo a tu. Las Florentas. ¡Que buena la Llorenta! Acá se escucha absolutamente... Lo que... Lo que es 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 lo que no le quiere preguntar a nadie, que no quiere preguntar y no tiene más, pues acá lo vamos a poder hacer. Si te ríes, está amargada, está por un poco aquí con nosotros, por las Florentas. ¡Hace con la llorenta! Las Florentas hacen streaming para toda Latinoamérica de Lunez a Virgen, por Vigón y por Dillón. Saludos... Seguiremos... Como cu Sovietus... No 3. No direction de la Hela swampedcor気, por ejemplo. Este es el del окro. ICHE TENEN다� Doyle. El agro Senado, ¿etù algo que me hace esperamos? Quiero establecer la Hela Unión Aencia. El agro esperamos para ganar al Jan. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. La historia con material exclusivo desde los momentos previos hasta el final, contando como disolente a la mayor para proteger a sus hermanos de los peligros de la selva. Esta noche a las 22 horas de Argentina y Uruguay, a las 21 en Chile, a las 20 horas de Ecuador, Colombia y Perú, no se pueden perder perdidos. Gracias. 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 Gracias.